En estos momentos, musicalmente hablando, a Apolinar Silva, de pronto la música que conocíamos de baile, de discoteca, caía a cuantas gotas, estamos hablando del siglo pasado, pero ahorita con todo lo que podemos escuchar a través de internet, todos los estilos musicales que se vienen generando, ¿qué le sorprende a Apolinar Silva para poder proyectarlo a través de Polima? ¿Qué me sorprende? Pues ahorita con estas cosas que pasa este país, hay muchas cosas que me sorprende, que ya no quiero ni mencionar, pero seguimos en la lucha, muchos compañeros siguen llevando el baile, es una forma de distraer al pueblo para que se olvide de algunos momentos difíciles, porque creo que la vida hay que vivirla bien y de alguna forma tenemos que ser felices, tenemos que hacer algo para que esta vida sea agradable. ¿Hay un estilo en particular que ahorita acapare su atención, un estilo musical por supuesto? ¿Qué es lo que le podría decir, por ejemplo, a los lectores? Escucha esta pieza, escucha esta melodía, que yo creo que te va a agradar. Pues fíjese que la música ahorita, al menos para mí, ha tenido un receso, al menos para mí, porque han salido ramas musicales que traen letra muy agresiva, sí, falta de respeto a la mujer, ya lo había yo dicho. Hay música que no quiero mencionar la rama musical porque es meterse en conflicto. Pero digo, últimamente ha salido música que, en lo particular, yo evito ponerla porque es una falta de respeto hacia las mujeres, que es lo más maravilloso de esta vida, ¿no? Entonces, me he tenido que retractar de avanzar con la música, no porque uno no pueda, simplemente porque la música no es totalmente de nuestro agrado. Pero ponemos música electrónica, que es así, es buena, pero hay otra música que ustedes han de imaginarse cuál es, que hay mucha, que llega el momento en que ya no es música, es vulgaridad. Entonces, esto creo que nos ha, esa rama musical que mucha gente, muchos jóvenes bailan, nosotros no la tocamos. Pero sí metemos en música electrónica, metemos un poco de rock, música de high energy y también porque mucha gente que asiste a los eventos, la pide. Nosotros con Torres, lo he dicho hoy y siempre y fuerte y que he dicho, que nosotros no estamos encajonados a una cierta música. Nosotros, cuando vamos a Tabasco, a Veracruz, a Guerrero, a Chiapas, a San Luis Potosí, abarcamos toda la música, no solamente un ramo musical, porque si así fuere, no estaría yo acá. Yo tengo que adaptarme a toda la música de cada estado, lo que están bailando. Yo llego a proponer con mi DJ, puedo llegar a proponer musicalmente cierta rama musical, pero también tengo que adaptarme a lo que ellos están bailando en este momento. Entonces, no se me puede encajonar en una sola clase de música. Que si voy a la zona metropolitana, tengo que tocar música de la que les gusta a ellos, high energy o otro tipo de música. Y si voy por decir al Tabasco, tengo que meterme a otra clase de música. Entonces, Polimarch no está encajonado a una cierta rama musical, pues nos adaptamos al lugar nuestro. Una de las cosas que también caracteriza a Polimarch es su ballet. El ballet que acapara miradas, que muchas personas también crecieron con esa idea de yo quiero bailar como el ballet de Polimarch. ¿Es difícil tener un ballet en ese momento? ¿Es difícil sorprender al público con las coreografías, los personajes futuristas? ¿Cómo es ese proceso de tener un ballet? Es cosa de que se va uno adaptando a lo que la gente pide, ¿no? O lo que las películas nos traen a nuestro México. Entonces, la gente del show, pues ellos son autónomos, ¿no? Porque nosotros somos libres de tomar cualquiera, ¿no? Nosotros no son exclusivos de nosotros, ellos pueden ir a bailar discotecas. Y ellos se adaptan a lo que la gente les gusta. Que salió una película tal, vamos a sacar un personaje aquí y hay que hacer rutinas. O sacar de cierta música que está gustando y cosas así. ¿Alguna vez usted se metió a hacer coreografía? No, nunca. No, no. Lo mío es producción solamente. No me meto en nada. Quizá al principio cuando Polimarza apenas empezaba a hacer sus primeros pasos, yo ponía los discos, pero no había tornamesas, era un tocadisco, una consola. ¿Cómo ésta comencé? Con una consolita, una consolita teléfono, de esas que tenían las abuelitas de las patitas. Con eso comencé, y ahí fui creciendo, y creciendo, y creciendo. Señor Don Poli, disculpe. Tenemos mucha gente conectada del interior de la República. Pensamos que nuestro público aquí en Fleximanía solo era público local, o de Puebla, o de Tlaxcala, pero no. Le están mandando saludos de Tabasco, de Veracruz. ¿Cuándo regresa por esas zonas? Ahorita no creo poder, no sé, puede ser que pueda regresar a Tabasco o a Veracruz. Estaban proponiendo también a Guerrero y temas de música de Bach. Y por ahí me empezó a buscar música de Bach. De hecho, mi hermano me decía, oye, estás loco, Poli. ¿Cómo que te gusta música de Bach? Estás loco. Música así, media rara. Digo, hay de gustos. Hay de gustos a gustos. Y yo siempre me ha gustado música clásica. Vivaldi, Bach, Beethoven. Sobre todo con Bach sí me inspiro para hacer cosas grandes. Perfecto. Aquí tenemos una pregunta de uno de nuestros lectores. Nos comenta que si va a adelantar algo de su producción para el carnaval de Tlaltenco. No, ya pasaría. Ya pasó. Tlaltenco es muy lejano todavía. Es creo que 28. 28 de febrero. No, no, no. Ya creo que ya para entonces. Se van a poner partes porque el equipo que se va a implementar es muy grande. Entonces, no me van a... A lo mejor la gente, después de que pase la producción gigante, me van a decir, ¿y por qué no traes este equipo acá? No, no se puede. Es muy grande. Los lugares son relativamente pequeños. Y el lugar donde el gran evento es para mucha gente, 100.000 personas. Entonces, imagínese usted poner para un equipo para 100.000 personas, pues es muy grande. Y nosotros solamente tendremos que poner un equipo básico para los eventos. Se pueden poner algunas cosas nuevas, pero no crean que lo que van a ver en el gran evento lo van a ver en Tlaltenco, lo van a ver en Lucas. No se puede. Es muy grande. Hablando de eventos multitudinarios, pocas veces se verán. Ya, no sé, es difícil tener esta cantidad de personas en un baile. ¿Cómo ve usted las perspectivas de los eventos multitudinarios? Eventos masivos. Es difícil juntar tanta gente vida. Hoy en día. Porque, pues, el tiempo pasado, llevamos 42 años. Y aquí estamos. Y no es fácil mantener un concepto de 42 años que todavía llene planchas enormes. No es tan fácil estar en el gusto de la gente. Pero, gracias a Dios, Paul y Marzo. ¿Está bien? Está bien porque siempre yo pienso en él, de que debe verse con carita joven. Verse bien. Siempre trabajo mucho en la producción, en los diseños que a la gente le gusten. Al menos digo en mi área, ¿no? Porque está el área de Víctor Estrella, está el área del show. Pero al menos en mi área, que es la que más destaca, sí tengo que estar siempre pensando en él. ¿Es difícil conquistar a las nuevas generaciones de escuchas? Bueno, al menos en mi caso, ¿no? En el caso de Víctor cuesta más trabajo porque tiene, es entre la espalda y la pared. Va gente mayor y van los jovencitos. Los jovencitos quieren escuchar música de lo que hoy se está escuchando, que ya lo platicamos en ese momento. Entonces, cómo darle gusto. Entonces, tratamos siempre que darle un poquito a cada quien, ¿no? Eso es. Es muy difícil tratar con públicos de diferentes edades. Muy difícil. Pero, pues, Víctor ve la forma de cómo ir adelante en esto. Finalmente, don Apolinar Silva, titular de Polimarch, desde 2020, tal vez, ¿cuál va a ser el reto principal para el concerto? No. Meter más de 100.000 gente en un evento. Es el primero. Y el otro. Dejar un buen sabor en Estados Unidos, si es que me permite el gobierno del norte entrar con todo mi equipo para allá. Esos son mis dos retos que tengo hoy, en este año. Y esperemos a Dios que se puedan lograr. Yo tengo mucha fe en esto, pero hay veces que no está en nuestras manos que se haga lo que uno piensa, lo que uno desea, ¿no? Muy bien, queridos amigos y lectores del gráfico, estuvimos con don Apolinar Silva, titular del concepto de Polimarch, que va a estar próximamente en la pista de las estrellas. ¿Nos puede hacer la invitación? Ah, claro, vamos a estar en la pista de las estrellas. Este es el 21 de febrero. Vamos a estar allá en la pista de las estrellas después de mucho tiempo. Vamos a estar allá en la pista de las estrellas y llevando cosas nuevas. Esperemos a Dios que nos ayude con su asistencia. La familia Rojas, Producciones Rojas, están haciendo todo lo que se puede para que este evento salga muy bien. Y como comentábamos, es una comunión bastante interesante entre la música electrónica, High Energy, con la música tropical. Sí, es una combinación bien, o sea, nos llevamos bien. A mí, vuelvo a repetir, me gusta siempre, no me gusta la violencia, me gusta que todo marche bien. Y cuando algo pasa, la gente empieza a pelearse, no, 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 no me gusta. Creo que todos estamos para que este movimiento, ya sea de música de salsa o música de discoteca, música de high energy, música electrónica, viajemos bien. También, evitar roces, evitar violencia, eso es lo más importante. Que vuelvan los eventos familiares, donde todos puedan divertirse. Donde todos puedan divertirse, donde todo esté bien, ¿no? Esto es lo importante. Perfecto. Muy bien, queridos amigos del gráfico de este lado, estuvo su amigo Elmer G. Morales. Estaremos en una próxima charla. Muchas gracias, don Apolinar. Estoy para Servillas, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, estamos aquí para que, pues, este, engrandecer todo ese movimiento. Y poner un poquito, un granito de arena a todo esto.